que tal amigos pues ya es un nuevo día y voy a ir a buscar al perrito ayer no lo pudimos encontrar me traje la transportadora y me traje una camita y un mecatito para ver si lo puedo atrapar pero lo más importante que me traje fue a este el arma secreta vamos a ver si benji nos puede ayudar a decirle al perrito pues que venga con nosotros que va a estar bien nosotros no nos podemos comunicar con él porque porque está muy asustado pero a lo mejor él le puede decir vente mi papi te va a ayudar y me lo voy a llevar a benji ahí viene bellota pero ya viene de colada nada más como es hembra y él es macho pues vamos a ver si hacen clic y él me puede ayudar a ganármela y la verdad es que no he dejado de pensar en pobre animal o sea que cómo se atreve a alguien abandonarlos no no sé no sé la verdad no sé muy bien la historia pero nos dijeron los señores que habían ido a tirarlo ahí al perrito es una perrita parece este y pues con todas con toda razón el perrito no confía en nadie entonces me voy a llevar a benji a ver si me ayuda ayer llevaba toda la manada y pues cuando el perrito se acercaba al carro la manada le ladraba mucho y el perro salía corriendo así que me voy a llevar más a ellos que son muy tranquilos aunque quisiera llevar todos y todos quieren ir pero no puedo vamos por una misión vamos por una misión de rescate esperemos que benji me pueda ayudar con ello hablé con las personas que lo tienen ahí no lo tienen sino le han estado alimentando por una semana que son las personas que venden elotes ahorita se los presento a ver si puedo es una familia muy bonita que tienen perritos rescatados una niña con la cual platiqué se llama adriana este adriana quiere ser rescatista cuando sea grande y parece que ya vio nuestro canal y le encanta entonces ahorita voy a hablar con ella a ver si quiere a ver si quiere hablar a la cámara para ver cuál es su objetivo es una niña bien pequeña tiene unos 10 años ahorita se las muestro fíjense amigos que llegué a la tienda para traerme a este comprarle unas achichas al perrito para para podérmelo ganar de poco a poco y me regresé por este medicamento que ya les había mostrado que es para calmar por lo que yo lo compré para la pirotecnia no lo tuve que usar pero es un tranquilizante dice ahí tranquilizante claramente no se vea no se ve nada pero dice dice que es un tranquilizante entonces ahorita en el camino le voy a hablar al doctor a ver si con este si no se deja agarrar a lo mejor en una sachicha le puedo dar una pastillita de estas y regresar en una media hora o esperarme y una media hora a una hora que le empiece a hacer efecto la pastilla y a ver si con eso ya se deja agarrar este ahorita es la primera vez que voy a utilizar esto para hacer un rescate ahorita le hablo al doctor a ver si va a funcionar o no y ahorita les muestro por aquí es por donde está la perrita incluso entonces llovió anoche como verán está todo mojado pobre animalito donde habrá pasado la noche pues no lo sé yo también me levanté varias veces anoche pensando pues cómo le habrá hecho está haciendo bastante frío pero me parece aquí voy llegando donde ayer vimos la perrita me voy a apoyar con esta cámara que traigo aquí a ver si se queda grabando porque todavía no le sé lo que traigo aquí va grabando siempre se supone para poder usar mi celular ahí abajo como verán pues hay mucho tráfico aquí está bien chiquita la calle y es lo que me preocupa de que la puedan atropellar por aquí fue donde la vi ayer aquí en la casa del lado derecho es donde la están dando de comer y van a ver si la podían agarrar no está no la encuentro no se ve voy a dar una vuelta a ver si la encuentro por aquí y fíjate que no tengo el teléfono tengo el teléfono del señor pero me dijo que en la mañana se había ido a trabajar no tengo el teléfono de la señora pero ahorita les tocó la puerta a lo mejor la han visto no se ve y no dejo de pensar en que pobre perro pues cómo va a confiar en nosotros si su propia familia la abandonó y para su desgracia por ejemplo la señora que la quiere ayudar la que vende lotes este se llama esperanza tiene una manada tiene cinco y la manada no la deja entrar y aquí a la vuelta acabo de ver otro perro y por acá otro perro entonces está encerrada entre los que no tienen confianza en los humanos y las otras manadas de perros tampoco la dejan entrar entonces pobrecita no la encuentro voy a tocar en la casa a ver si a ver si la han visto mi plan si es necesario es dejar la transportadora aquí ponerle una camita adentro y que se quede como casita la transportadora para que vaya agarrando confianza y se vaya metiendo y cuando ya la ya la ya le agarra confianza pues cerrar la puerta aunque se va a asustar verdad pero para poder atraparla porque no se deja déjeme ver si alguien si alguien alguien sale aquí ando vestido casi igual que ayer pero si me bañé lo prometo ven yo y espérame tantito tú tú te vas a ayudar qué tal cosa no ha visto la perrita no se deja la canija sí pues tiene desconfianza si su propia familia la abandonó imagínate que piensa verdad y donde la donde se habrá ido se va para acá para arriba ahí la abandonado como sabes que la abandonaron o como porque de repente apareció aquí no la conocías no es de aquí no se deja agarrar está escamada como que la maltrataban o algo no pues el simple hecho de que la hayan dejado que la hayan abandonado pues ya es traumático para ellos me imagino yo había traído la transportadora pero para ver si puede ponerla y ponerle una camita adentro o algo y no atraparla se me había se me había ocurrido así de cuenta que por poner esa es esa la transportadora así y dejarla y no sé y dejar la comida adentro y esperarte a que entre y los o sea cerrarle ahora pero no no sé si funcione porque no se cierra solas tendría uno que ponerle un mecatito o algo y esperar a que entre y luego ya sabes cómo de hecho y mi esposa le echó y ya estaba sentada en un lado y se arrimó a comer pero lo más ves que te mueves y pues la única opción que yo veo es que le sigan dando hasta que ganen su confianza y la metan y ya cuando la tengan adentro pues si me hablan y yo me la puedo llevar y conseguir un hogar rehabilitar la sernita rehabilitación primero psicológica el perro porque sí porque lo voy a buscar ahorita a ver si se deja pero porque me traje un perrillo que es bien buenas cosas que es muy que convive con mucho con muy bien con otros perros a ver si la convence de que se venga hoy te le voy a dar una vuelta a ver si la encuentro que puedo dejar esta camita y pero dónde vamos a ponerla por aquí o no sé para que a ver si no hay donde adentro y ahí ahí se mete ella y en la noche donde dormirá no sabes donde durmió para ponerla por aquí dices tú y si la pones de este lado es que no sea a lo mejor se mete aquí a dormir no sé no va porque en la noche viene a buscarla y no se la dejo y ustedes decidan dónde dónde ponérsela cuando la vean le ponen de comer y en un lado le ponen la camita y se retiran y se retiran y a ver si se hace bolita y si no lo traten de atrapar todavía esperen tantito tu puerta siempre está cerrada porque tus perros se salen o qué se salen hola gordita está muy bonito voy a buscar a ver si la encuentro acá para donde tú me dices y si tienes alguna noticia me hablas y en unos días traigo más comida para que le sigas dando con dos sobres al día es muchísimo para su tamaño entonces ahorita ahorita no va a querer ahorita me iba a ir a ofrecer comida pero no va a querer es que no sabemos si si pasó hambre es verdad sí ya está alejandro déjame dar la vuelta muchas gracias buen día sí hasta luego pues como verán la perrita aquí andaba hace rato me voy a dar vuelta aquí pasan bien rápido los carros aunque hay un bordo y todo como quiera pasan bien rápido me dice que espérame tiene ese pito ridículo mi carro cuando le hagas de revés a pito así no soy afuera soy adentro nada más por eso es ridículo este que andaba aquí pero que no que le dieron de comer adentro de la casa y que al tratar de cerrar la reja pues se fue corriendo otra vez y pues ya vuelves a perder la confianza y es lo que les digo en esta que en este caso no conviene tratar de atraparlo al perrito conviene que él venga solo por experiencia les digo que es mejor esperar a que el perro venga a tener paciencia hablarle ofrecerle de comer ofrecerle un techo una camita o algo así este no sé es difícil es difícil el también el tiempo corre para ellos porque tampoco pueden estar tanto tiempo en la calle número uno porque los pueden atropellar y número dos hace frío y hay otros perros pues hay humanos malos entonces el tiempo corre en español están dejarse atrapar me dice el señor que por aquí se le ha visto porque él anda por estos rumbos por el fraccionamiento de este por la curva vamos a preguntarles a ese señor que está ahí hay unos perritos hay que tal hermano disculpa ando buscando a una perrita así como de ese color pero chiquita que hay un collarcito el de los que tienen lotes allá me dice que la abandonaron a ella y una que trae collarcito si no has visto chiquita así chiquita como de ese color blanco y negro no vamos a ver si ves si traes algo de algo de comer le echas no pues como ver como escucharon este si la han visto pero no se ha visto ahorita todo el perrito dice que si la he visto y que pasa corriendo que la de pasar corriendo y claro la ven corriendo para aquí para allá pues porque tiene miedo está desubicadas y si la abandonan aquí y no está cerca de su casa pues no sabe para dónde ir me desgarra el corazón esto y me revuelve la panza estar en esta situación es indignante es indignante cosa por los animales imagínense cosas no 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 todos animalitos no sé qué más decir por desgracia no la encuentro ya les estuve dando vueltas aquí un rato pregunté por ella como vieron y si si la han visto hoy la vieron aquí con los señores que le dan de comer y pues no sé qué hacer voy a ir al rancho aquí que está cerquita como a 10 minutos de aquí al rancho que les mostré que estábamos que queremos comprar y yo también regreso otra vez por este por este camino a ver si a ver si la puedo encontrar pobrecita me da mucha lástima pero no me va a rendir se me hace que voy a tener que hacer varios capítulos de esta historia porque pues se está poniendo larga pero no me va a rendir no me va a rendir la voy a seguir buscando desgraciadamente por desgracia pero pues todos tenemos que trabajar tengo que trabajar para poder sobrevivir por mí me quedaba todo el día aquí esperándola pero me tengo que regresar a trabajar para poder subsistir acuérdense que yo no vivo de esto yo tengo mi trabajo pero pues no sé me da cosa irme ya vine hasta acá no me quiero rendir pero no la encuentro tú querías por acá me dijo el señor que se metía también por este lado así que voy a volver a pasar a ver si la veo a ver si se deja agarrar por desgracia he visto muchísimos perros sueltos por aquí no sé si están abandonados o no ahorita me paré con unos cachorros porque estaban muy flaquitos estaban las personas ahí con los cachorros y les dije que si eran suyos y dijeron que habían llegado solos lógico habían sido abandonados también verdad eran tres cachorros a uno lo atropellaron y esos dos sobrevivieron están ahí pero estaban muy flaquitos entonces me bajé y les dije comer lo que traía pero este pues me dijo el señor que que pues que ahí los tenían pero le daban de comer lo que podían la verdad que son personas de muy bajos recursos y pues si muy apenas tienen para ellos pero ahora como quieras son buenos y no lo abandonan a los perritos entonces me comprometí con ellos a venir en estos días a dejarle unos bultos de croquetas para que sigan alimentando a los pobres cachorros no sé si a lo mejor me lo voy a llevar para conseguirles un hogar mejor no se ve ya anduve rondando por aquí pobre animal la verdad que si pobres animalitos la verdad que si no sé qué decirles amigos esto es triste la historia pero voy a seguir haciendo el intento por lo pronto hasta aquí lo voy a dejar este vídeo hoy pues ya se va a hacer muy largo pero como les dije hace rato no voy a rendirme hasta que la encuentre y este y por suerte tenemos de aliados a estas personas que le están dando de comer y pues que están tratando de atrapar la verdad y me van a hablar si si es que llegaran a atraparla y nada hasta aquí lo voy a dejar este vídeo muchas gracias por vernos muchas gracias por apoyarnos acuérdense de ver la publicidad por favor porque últimamente no estamos teniendo casi nada de pago de youtube como que la gente está saltando la publicidad por favor véanla y si puedes dona apóyanos para poder comprar más croquetas para poder ayudar más animalitos y nos vemos pronto y